Hola, ¿qué tal? Soy Juan Gil Navarro y mi recomendación para estos tiempos desquiciados son para un libro, La Resistencia, de Sábato, para una película, Juventud, de Paolo Sorrentino y para un disco, The Next Day, de David Bowie. Espero que lo disfruten, lávense las manos y quieran mucho a todos. Ya vamos a pasar esto.